Esto es un amor Amor de contrabando Venimos ocultando lo que sentimos tú y yo Esto es un amor Y no sé hasta cuándo Tenemos que negar lo que tenemos tú y yo Ya no creo en tus mentiras Ni en tu falso amor Ya no juegues con mi vida Vente por favor Nada ganas con jurarme Que me amas ya es muy tarde Ya bastante lastimaste a este corazón Que por ti lo daba todo Ni en tu falso ni en tu falso amor Amor de contrabando Cuidado en tu falso amor Gracias por ver el video